Buenas tardes señora presidenta, muchísimas gracias, un saludo a todos los legisladores presentes. El día de hoy tenemos una gran responsabilidad con relación a un presupuesto como instrumento de gestión, no sólo una lista de ingresos y gastos, sino como un verdadero instrumento para eliminar la desigualdad, para buscar fomentar al sector productivo con el fin de conseguir un país, un Ecuador de oportunidades. Algunos antecedentes con relación al presupuesto, a la profora presupuestaria enviada por el señor Ejecutivo. Recordemos que el 31 de octubre del año 2018 el presidente remitió a la Asamblea Nacional la profora del presupuesto general del Estado correspondiente al ejercicio económico 2019 y la programación presupuestaria cuatrianual 2019-2022. La comisión, cumpliendo con los plazos establecidos en la Constitución, aprobó el informe de la proforma en la sesión número 079 del 16 de noviembre del 2018 y en función de eso estableció conclusiones y recomendaciones para que este pleno se pronuncie aprobando la proforma u observando. Bien, en el tratamiento de la proforma se tuvieron cinco sesiones largas, extensas, con mucho debate, donde comparecieron varios ministerios de Estado, rectores de las universidades, representantes de los GATS, jubilados, maestros, también del sector privado. Sí tenemos que llamar la atención que algunas autoridades, específicamente el que está al frente de la SENACIT, conociendo la situación que se vivía en las universidades y en las calles, no estuvo presente en la comisión. También hay que resaltar que 15 asambleístas que no son parte de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo participaron y aportaron. La Comisión Permanente de Educación y Ciencia y Tecnología presentó un informe con observaciones respecto al sector de la educación, muchísimas gracias a la Comisión de Educación. Asimismo, la Comisión de Desarrollo de la Salud realizó una comparecencia con observaciones a la proforma, gracias a la Comisión de Salud. Se recibieron 29 documentos de los asambleístas con aportes, comentarios y observaciones que muchos de ellos están plasmados en las recomendaciones que planteó la Comisión. Observaciones que fueron incorporadas, quizás no en la forma, pero sí en el fondo. El informe fue aprobado con seis votos, además se presentó un informe de minoría. Yo aquí quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo a los que votaron a favor del informe, a los que se abstuvieron, a los que presentaron un informe de minoría porque siempre aportaron en beneficio del país. Con relación a la proforma presupuestaria, hay aspectos importantes que están incluidos. Algo ya lo dijo el señor Ministro de Economía y Finanzas. Primero, se contempla el pago del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el valor de mil doscientos cuarenta millones correspondientes al cuarenta por ciento del aporte que el Estado hace para las jubilaciones. Bien, también está establecido trescientos cincuenta millones destinados a cubrir pagos por los incentivos por las jubilaciones. Siempre aspiramos que este valor sea superior con el fin de que en el dos mil diecinueve pueda cumplirse con todos los jubilados con este incentivo. Pero también tenemos que entender la situación económica que vive el país. La proforma cubre las preasignaciones correspondientes a los gobiernos autónomos descentralizados con un valor de tres mil ciento sesenta y tres millones de dólares. Los GATS, en función de la ley amazónica, recibirán cuatrocientos once millones para cumplir las preasignaciones establecidas en la ley amazónica recientemente aprobada y que fue un trabajo de los asambleístas, principalmente los asambleístas que pertenecen a las provincias amazónicas. Asimismo, se estima que, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Fronterizo, que también fue aprobada en este periodo, pues habrá la asignación de ciento sesenta millones de dólares. Además, tenemos que resaltar que hay un incremento en el presupuesto de Senacit para la creación de siete nuevos institutos. Este es un tema importante porque ustedes conocen la problemática de la oferta educativa para educación superior. Es un tema importante y nosotros tenemos que ahí hacer control político para que estos institutos, en el menor tiempo posible, entren a operar. Además, hay un presupuesto importante para las becas. Bien, ¿cuáles fueron los supuestos macroeconómicos para establecer esta proforma presupuestaria? Primero, se estableció un crecimiento del Producto Interno Bruto del 1.43%. Esto representa que tendremos un PIB esperado de ciento trece mil millones de dólares. Se ha considerado una inflación del 1.07%. El precio del barril del petróleo está en cincuenta y ocho dólares. Se ha cuestionado este valor. Miren, yo decía en la comisión que si la proforma estábamos revisando y debatiendo a finales de octubre, no hubiéramos estado cuestionando este valor, porque el precio del petróleo en ese momento estaba sobre los sesenta y cinco dólares el petróleo. Pero si tomamos precaución en revisar este valor y de acuerdo a proyecciones internacionales, el valor promedio que se estima en el año dos mil diecinueve estará sobre los sesenta y cuatro dólares el barril del petróleo. Además, se prevé un incremento de la producción del crudo de un nueve por ciento. Esto significa doscientos seis millones de barriles adicionales. Además, tenemos que revisar una de las recomendaciones que plantea es que tanto el precio del petróleo como el incremento en la producción se ha informado adecuadamente y que se establezca un plan si es que estas premisas no se cumplen. Bien, con relación a la elaboración del presupuesto y al informe, también consideramos el informe que realizó la Comisión de Régimen Económico sobre la ejecución presupuestaria del año dos mil dieciocho. En el informe se estableció, pues, que del presupuesto general aprobado inicialmente por treinta y cuatro mil millones de dólares se encuentra, hasta el momento, codificado con corte a junio del año dos mil dieciocho de treinta y cuatro mil ciento veinte millones, es decir, una variación del dos por ciento. Con relación a los egresos que se han realizado, en relación a los consejos sectoriales, hay una ejecución del treinta y nueve por ciento con corte a junio del año dos mil dieciocho. Con relación a las instituciones que están fuera de estos consejos sectoriales, hay una ejecución del cuarenta y nueve por ciento. Y con relación a la ejecución del plan anual de inversiones del año dos mil dieciocho, hay un nivel de ejecución del veintitrés por ciento. Este fue un elemento importante para poder discutir el presupuesto general del Estado, la proforma dos mil diecinueve. Presupuesto general del Estado, ¿cómo ha evolucionado? Tenemos el histórico, desde el año dos mil trece hasta el año dos mil diecinueve, hay un presupuesto que se plantea de treinta y seis mil millones de dólares, es decir, un incremento con relación al presupuesto dos mil dieciocho del uno punto cero tres por ciento. Este valor ya está incluido la importación de combustibles. Con relación a cuentas de ahorro y financiamiento, se prevé ingresos permanentes de veinticuatro mil millones de dólares, gastos permanentes de veintitrés mil millones de dólares, y queda un superávit entre ingresos permanentes y gastos permanentes de seiscientos noventa millones de dólares. Esto quiere decir que se cumplió la regla fiscal constitucional. Con relación a los ingresos no permanentes, se plantea dos mil ochocientos millones, gastos no permanentes de siete mil ciento cincuenta y un millones de dólares, hay un déficit de ingresos versus gastos no permanentes de cuatro mil trescientos cuarenta y cinco millones, y tendríamos un déficit global de tres mil seiscientos cincuenta y cinco millones de dólares. Y aquí ya tenemos que considerar de cómo se va a financiar. El financiamiento público que se plantea a este momento es sobre los ocho mil millones de dólares. En esto hay que recalcar que de esos ocho mil ciento sesenta y seis millones de dólares, tres mil ochocientos servirán para amortizar la deuda pública. Y la diferencia sería los tres mil seiscientos cincuenta y cinco millones de dólares que se convierte en el financiamiento neto para el presupuesto general del Estado. Para conocer cómo son los ingresos, por concepto, estamos hablando que los principales ingresos para el presupuesto general del Estado son los impuestos, el cuarenta y dos por ciento del presupuesto en ingresos corresponde a estos impuestos, el IVA es el principal componente. De ahí que tenemos que hacer alguna reflexión porque ustedes saben que el IVA es un impuesto indirecto. Nosotros debemos promover impuestos directos y progresivos. El impuesto a la renta puede ser un tema importante. Luego, con relación a cómo se financia el presupuesto en ingresos, el que le sigue es el financiamiento público con el veintitrés por ciento. Sigamos. La estructura del financiamiento público, que fue una preocupación de la Comisión. Estamos hablando que hay un financiamiento interno y un financiamiento externo. La deuda interna se establece en setecientos sesenta y dos millones de dólares y la deuda externa, el financiamiento externo, alrededor de los siete mil cuatrocientos millones de dólares. Y aquí llamo la atención, y por eso está resaltado, que existe una lista de fuentes para el financiamiento, pero, claro, hay un rubro de cuatro mil seiscientos diez seis millones de dólares que representa el cincuenta y seis por ciento del financiamiento que no está identificado. Este tema fue preocupación de varios asambleístas, pero también tenemos que entender que no es fácil establecer a finales de un año qué presupuesto se va a tener y qué fuentes de financiamiento vamos a tener durante el año, pero aún en el segundo semestre. Puede ser, no sé, eso ya va a depender del riesgo país y de cómo están las situaciones geopolíticas, puede ser que es una alternativa para esos cuatro mil seiscientos millones de dólares venga de la emisión de bonos. Sigamos. Con relación a egresos permanentes, estamos hablando de veintitrés mil millones de dólares. Lo más importante es egresos en personal, estamos hablando del cuarenta por ciento, luego vienen bienes y servicios de consumo, treinta por ciento. En egresos no permanentes, lo más importante, estamos hablando de transferencias o donaciones de capital, luego amortización de la deuda pública un treinta y uno por ciento, de los siete mil ciento cincuenta y un millones de dólares. Vamos con las presignaciones constitucionales. En el tema de educación, que es una preocupación, en el tema de salud, que es una preocupación, estamos hablando que en el codificado de septiembre del dos mil dieciocho tenemos tres mil quinientos treinta y seis millones de dólares. En la proforma del año dos mil diecinueve estamos hablando de cuatro mil cien millones de dólares. Es decir, considerando la base del presupuesto codificado, hay un incremento de quinientos sesenta y cinco millones de dólares. Esto quiere decir que se cumple, ¿no es cierto?, el concepto constitucional de incrementar al menos el cero punto cinco por ciento del PIB, teniendo presente que nuestro PIB será de ciento trece millones de dólares. Igual situación con el Sistema Nacional de Salud, que el codificado a septiembre es de tres mil cuatrocientos millones de dólares, con el incremento de los quinientos sesenta y seis millones de dólares, que es el cero punto cinco del PIB, estaríamos hablando que la proforma presupuestaria está en tres mil novecientos sesenta y ocho millones de dólares. Pre-asignaciones con los GATS. Los GATS también participaron en las reuniones de la comisión. Las asignaciones que tienen los GATS, ustedes conocen, es el veintiuno por ciento de los ingresos permanentes y el diez por ciento de los ingresos no permanentes. Este valor alcanza a tres mil ciento sesenta y tres millones de dólares que se distribuirían a los diferentes GATS, a los consejos provinciales, a las alcaldías, a las juntas parroquiales. Hay un tema importante. Se aprobó la Ley de Desarrollo Fronterizo y de acuerdo a las estimaciones, de acuerdo al artículo seis de esta ley, se estima que se asignarán ciento sesenta millones de dólares a aquellas zonas fronterizas, a aquellas provincias fronterizas, sobre todo a aquellos cantones fronterizos. Está incluido en el presupuesto este concepto. Con relación a la Ley Amazónica, que era una preocupación legítima de los asambleístas y de toda esta asamblea, si bien el señor Ministro de Economía estableció el valor de los doscientos setenta y ocho millones, pero ese es con relación al cálculo de los dos dólares por cada barril del petróleo, pero en la ley establecen otros rubros y se ha llegado a establecer, de acuerdo a lo que está presentado en el presupuesto, una asignación de cuatrocientos once millones de dólares para las zonas, para las provincias amazónicas. Que esta es una deuda que hemos tenido, conociendo toda la riqueza que hemos extraído, no sólo ya en el petróleo, ahora también en energía eléctrica, de esa zona tan importante del país. Asignaciones a las entidades de educación superior. El presupuesto inicial aprobado en el año dos mil dieciocho fue de mil trescientos ochenta y dos millones. Ahora tenemos un codificado a septiembre del año dos mil dieciocho de mil cuatrocientos cuarenta y siete millones de dólares. En la proforma presentada estamos hablando de mil trescientos millones de dólares. Si comparamos con, entre inicial y inicial habría un desfase de ochenta millones de dólares. Pero, si comparamos entre la proforma presupuestaria del año dos mil diecinueve con el codificado, habría un desfase de ciento cuarenta y cuatro millones de dólares. Aquí hay que hacer algunas interpretaciones, digamos, técnicas. Hay valores de saldos que las universidades quedan al final, que tendrán que transferirse al año siguiente. Entonces, entendemos, pues, que ya el Frente Económico tuvo reuniones con los rectores de las universidades y han establecido, ¿no es cierto?, un espacio de solución. Pero lo importante es que demos respuesta aquí, esta Asamblea Nacional, a las universidades y a los estudiantes para que no queden solo en ofrecimientos, sino queden en realidades de que las universidades tienen que tener en la proforma presupuestaria los recursos que necesitan, al menos los que estaban presupuestados en el año dos mil dieciocho. En esto hay el compromiso de una educación pública, gratuita y de calidad. Este es el compromiso de la Asamblea Nacional y de este asambleísta que está interviniendo. Con relación al gasto social, bienestar social, cultura, desarrollo humano y vivienda, educación, salud, trabajo y otros, estamos hablando de que se asigna 13 mil millones de dólares, que representa con relación al tamaño del presupuesto el 36%. Los subsidios, es un tema también de preocupación, la cantidad de subsidios que tiene que afrontar el presupuesto general del Estado alcanza a seis mil novecientos cincuenta y cinco millones de dólares, el más alto es el tema de los combustibles, el subsidio a los combustibles, cuatro mil ciento setenta y seis. Y aquí hay un crecimiento importante con relación a lo que estuvo presupuestado y codificado en el año dos mil dieciocho por el crecimiento del barril del petróleo. Estamos hablando de un incremento del doscientos por ciento. Aquí hay que tomar medidas adecuadas. Siempre digo que en economía es muy fácil hacer las cosas. Componer es casi imposible. Y de ahí tenemos que tomar medidas adecuadas, como por ejemplo, fomentar los carros eléctricos para dejar de usar combustibles importados y usar recursos renovables como es la electricidad. Con relación a los subsidios de desarrollo social, estamos hablando de setecientos sesenta y nueve millones de dólares. Avancemos. Bien, con relación a las recomendaciones, un rápido resumen de las recomendaciones que ustedes ya escucharon en el informe que dio lectura la señora secretaria. Es importante que exista un compromiso de todos, del Ejecutivo, de las diferentes instituciones, de este Legislativo, de los GATS, para que se continúe con los procesos de fortalecimiento institucional y se mejore la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos. SEMPLADES presentará periódicamente un informe sobre la ejecución del Plan Anual de Inversiones del año dos mil diecinueve. Nosotros creemos que este debe ser trimestral, con el fin de que se ejecuten los programas, desde que ejecuten los proyectos que tanto necesita el país para el desarrollo. Finanzas presentará la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, como informe de la deuda pública. Y aquí es la preocupación que había sobre los cuatro mil ciento sesenta y seis millones de dólares que no estaban identificados. Tiene que identificarse las fuentes en el menor tiempo posible. Y esto de acuerdo a lo que establece tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Fomento Productivo, recientemente también aprobada. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Trabajo elaborarán el plan de pago de la totalidad de los haberes pendientes por el incentivo a las jubilaciones de los servidores públicos y comunicarlo semestralmente. Tenemos que solucionar el tema del pago a los jubilados por este incentivo. La función ejecutiva realizará las resignaciones de los recursos fiscales por concepto de gratuidad y otros a las instituciones de educación superior. Le hace universidades mantener al menos la asignación del presupuesto dos mil dieciocho. Sigamos, por favor. El cumplimiento del artículo veintiuno de la Ley Orgánica de Educación Superior y sus reformas. Es fundamental que se implemente a la verdad posible la creación de las cuentas corrientes recolectoras que les permiten una mejor ejecución del presupuesto a las universidades y también implementar el régimen especial de compras públicas de acuerdo al que establece el artículo veintitrés punto uno de la Ley Orgánica de Educación Superior. Como séptima recomendación, garantizar, esto es importantísimo, los recursos para la ejecución de los servicios establecidos en la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Una ley también aprobada en este periodo legislativo. Ocho, realizar las asignaciones a los Consejos Nacional para la Igualdad, para avanzar en la reducción de las brechas de desigualdad y no discriminación, particularmente el Consejo Nacional de la Igualdad de Movilidad Humana. Se debe revisar la clasificación de los ingresos de los mil millones de dólares esperados por nuevas concesiones en cuanto a su condición de permanentes o no permanentes. Diez, la inversión en el sector de educación debe contemplar la reparación, terminación y habilitación de la infraestructura educativa a nivel nacional. Once, garantizar las asignaciones presupuestarias al Ministerio de Salud destinadas al tratamiento de adicciones, sobre todo a la cobertura de la atención médica en general y a la provisión de los medicamentos. Se debe asignar al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca los recursos necesarios, especialmente en materia de investigación e innovación, privilegiando, aquí sí, a los sectores de la pequeña y mediana producción y de la economía popular y solidaria que garantizarán la soberanía alimentaria. Presentar informes semestrales sobre el comportamiento de la balanza comercial a la Convención del Desarrollo Económico y Productivo con el fin de dar seguimiento y garantizando el cumplimiento de la programación cuatrianual 2019-2022. La función ejecutiva presentará un plan si no se cumple la previsión del precio del petróleo y los montos asignados para subsidios de los combustibles. Es una preocupación que estaba planteada. Las tres últimas recomendaciones. El Ministerio de Educación y Economía deberá asignar a los GATS de manera oportuna los recursos para asumir sus competencias, valores de devolución del IVA, que siempre es la preocupación que tienen los GATS, y también por la venta de acciones de las empresas eléctricas. Para la transferencia de recursos por el 40% del monto de las pensiones a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se deberá mantener y establecer mecanismos ágiles de transferencia para el primer trimestre del año 2019. Esto debe quedar claro. El valor real y cómo se van a hacer esas asignaciones. Pero lo importante es que en el presupuesto consta los 1.240 millones de dólares. La función ejecutiva debe emitir el reglamento dispuesto en la Ley de Fomento Productivo para agilitar los incentivos a la producción y a las inversiones. Señora Presidenta, una rápida revisión, un resumen apretado de lo que es el presupuesto general del Estado. En este momento, señores legisladores, quiero terminar con una reflexión. Esta asamblea tiene una altísima responsabilidad con el país con relación a la forma presupuestaria 2019 que hoy estamos tratando, que hoy estamos debatiendo. Tiene dos minutos, señores. Gracias, señora Presidenta. El Ecuador debe contar con un presupuesto cuyo principal objetivo sea la gente, que no sea sólo, como dije al inicio, una lista de ingresos y gastos. Debe el presupuesto convertirse en el verdadero instrumento de gestión para eliminar la desigualdad, para fomentar e incentivar la reactivación económica y productiva con el fin de fomentar el empleo. Así, la Asamblea Nacional debe tomar una decisión en función de lo que establece el artículo 295 de la Asamblea Nacional. Aprobar u observar. Eso le corresponde a esta Asamblea Nacional. Procederé a mocionar la observación a la proforma del presupuesto 2019 para que en función de lo que está establecido en el proceso de la Constitución, el Ejecutivo pueda realizar los ajustes, las correcciones, las reasignaciones ojo, ojo, pronunciarnos de otra manera significa que la proforma, como está concebida, entraría por el Ministerio de la Ley sin resolver el problema presupuestario que tienen las universidades, que tiene el sector de la salud, que tiene el sector de la educación, que tienen otros sectores. Entonces, ojo, señores asambleístas, esto significa, si no se adopta por observar esta proforma, que es el camino correcto, significa dar las espaldas a los estudiantes que están acá afuera esperando una respuesta y una decisión de los asambleístas. Dar la espalda a una solución, dar la espalda a los jubilados, dar la espalda a los diferentes sectores que están esperando que este presupuesto se convierta en un instrumento de desarrollo y que busque eliminar las desigualdades. La opción correcta es observar la proforma del presupuesto para que el Ejecutivo acoja las recomendaciones y observaciones que realizó la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo y remita a la Asamblea Nacional con estas incorporaciones como manda la Constitución. En este sentido, señora Presidenta, si me permite, voy a elevar a moción. En atención a lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tengo a bien elevar a moción en calidad de moción previa la resolución por medio del cual se observa la proforma del Presupuesto General del Estado correspondiente al Ejercicio Económico 2019 y la programación presupuestaria cuartianual 2019-2022 y el límite del endeudamiento público remitido a la Asamblea Nacional mediante oficio del 31 de octubre del 2018 conforme a las recomendaciones que constan en el informe aprobado el 16 de noviembre del 2018 por la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa de acuerdo con lo establece el artículo 295 de la Constitución de la República y el 102 y 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En este sentido yo quisiera que se dé lectura a la propuesta de moción que ha sido entregada a la Secretaría para que luego del debate podamos votar por esta moción calificada como previa. Muchísimas gracias señores asambleístas, muchas gracias señora Presidenta. Gracias señora Asambleísta.